¡Eh! ¿Qué tal duelistas? ¿Cómo están? Espero realmente que estén súper bien y estén felices con su baraja estructurada. Bueno, al menos los que pudieron conseguir este deck, ya que en Ecuador esta baraja se retrasó, y sí, de eso se va a tratar este video, pero también de otra noticia. Pero vamos con lo principal, y es que en el país de Ecuador, donde yo pertenezco, la baraja estructurada del Cyberstrike se ha retrasado, y no va a llegar hasta el día lunes o día martes. Por lo tanto, todas las personas que son de Ecuador y quieren comprar esta baraja estructurada, por el momento no podrán conseguir este deck. No al menos hasta el día lunes, o como lo dije, hasta el día martes. O tal vez, si tenemos muy mala suerte, lo consigamos el día miércoles o jueves. Esperemos realmente que esto no sea así y se solucione rápidamente. Este comunicado que les estoy dando pertenece a la tienda de Preciscore. Antes que nada, quiero mencionarles que esta tienda no me está patrocinando para dar este video. Simplemente es una información que lo hago como jugador de Ecuador, y para todas las personas que quisieron comprar este deck en esta temporada. De igual manera, se sabe que las demás tiendas en el país, o algún otro jugador que haya comprado externamente, no le ha llegado el producto como tal. Y ya saben, estamos en momentos de pandemia, por lo tanto ha sido muy complicado la entrada de producto en este país. Y aquí viene algo triste, y es que muchos países como México o Perú ya tienen esta baraja estructurada desde el día jueves, es decir, desde el 14 de octubre. Y como ya vi el unboxing de muchas personas, entonces yo voy a hacer un unboxing muy, pero muy diferente a los demás, para que este unboxing sea sumamente especial. Ahora, la otra noticia es que está confirmada oficialmente para TCG la baraja estructurada de Alvaz Strike. Me refiero a este deck, ya que por el momento se sabía que solo iba a llegar para OCG, pero es oficial. También va a llegar para TCG, y va a contener 46 cartas cada deck. 40 cartas van a ser del Main Den, y 6 cartas del Extra Deck, y especialmente 5 cartas Token. Entonces, 5 cartas Ultras, 3 cartas Super, 38 cartas Comunes, y 5 cartas Token Especial. Ya saben, algo parecido a las familias poseídas. Y bien, del momento hasta aquí estas noticias. Espero realmente que la baraja estructurada llegue a tiempo, y todos podamos tenerlos en nuestras manos. De igual manera, no se ha dicho aquí en Ecuador si van a realizar el torneo oficial para poder ganar este Playman. Pero apenas lo digan, yo también les estaré informando para los jugadores de Ecuador. Conmigo será hasta la siguiente, Sayonara. ¿Y tú? ¿Has sentido el corazón de las cartas?